7, 2, 6, 9, 5, 1, 6, 2, so you don't feel discriminated. Ay, menos mal, no se me gustó. Muy bien, gracias. Ahí está la cosa. Bueno, pues entonces hacemos una pausa, mi querido J.C. es lo que sigue. Sí, vamos a hacer una pausa y regresamos con más de comandos, ¿se vale? Claro que siempre. Ahí está la cosa. Yo quiero recordarles a ustedes que Acceso Total es traído a ustedes en parte por Living Spaces. Cómpralo ustedes el día de hoy y recibanlo esta misma noche. Para más información, visítelos en su página de internet. www.livingspaces.com Regresamos a volar. Qué bonito nos vemos, Feliz Castillo. Y qué bonito te ves tú cuando te vas a la chinga. Ahí tenemos la guitarra. ¿Y qué? ¿No estabas? ¿Sí? Ok. Sigue.